¡Ey! ¡No! ¡Nunca te equivoques! Recuerda que somos los ecos del amor Y nuestra linda Rosita, Rosa Trujillo Mori Yo no me vuelvo a enamorar Fui mal pagada por un amor Ya no me vuelvo a enamorar Fui mal pagada por un amor Ya no creo en los varones, me han decepcionado Ya no confío en los varones, cuanto más bonito Me han engañado, cuanto más, cuanto más Me han traicionado ¡Vamos, vamos! ¿Para qué enamorarme si fui mal pagada por un mal amor? Nunca digas nunca, tampoco digas siempre Pero siempre digas que nunca me olvidarás Solo en la vida prefiero estar Dejaré en paz a mi corazón Solo en la vida prefiero estar Dejaré en paz a mi corazón No quiero nadie, vuelva a cruzarte Más en mi camino Me he convencido de mi destino Tengo mala suerte Estoy resignada A mucho he llorado Todo un fracaso ¡Basta ya! ¡Basta ya! Cuántas veces he llorando Cuántas veces he sufrido Y ya no pierdo la cabeza Por un Kiko mentiroso ¡Basta ya! Cuántas veces he llorando Cuántas veces he sufrido Y ya no pierdo la cabeza Por un Kiko traicionero Con mucho cariño Para el adorado Y escritor José Luis Fuerte Celarayán Baila, baila Con Rosa Trujillo Mori Suavecito Fuertecita Fuertecita ¡A ti me gusta! ¡Vamos amoroso! ¡Alegría, alegría! ¡Pásame dos cervecitas! Tan solamente dos Por si acaso Cuando los huancainas empezamos No hay cantina que los aguante Por eso tomo Paso lleno Paso lleno ¡Esborrachate!